Te amo, te amo, hasta el fondo de mi corazón, te amo. No sé qué me pasó, me estoy enamorando, a cada instante yo, me ande hoy volando, te extraño cada día, me sigo con mi compañía. No sé qué me pasó, pero me sucedió. Te amo de la cabeza a los pies, te amo como la primera vez, te amo en todo mi sentido, te amo latido tras latido, te amo, hasta el fondo de mi corazón, te amo.